Hola, ¿qué tal? Esta lección es la novena de la serie para aliviar el dolor de espaldas. Lo que vamos a aprender hoy es a tener mayor independencia en el movimiento de toda la columna. Particularmente, coordinar la parte superior e inferior de tu cuerpo. Hay muchas personas que no pueden mover de forma independiente, digamos, la pelvis y el tórax, sino que tienden como a moverse en bloque. Esto tiene que ver con cierta rigidez a lo largo de toda la columna. Pero bueno, hoy vamos a intentar dar flexibilidad y ganar esa coordinación entre la parte superior e inferior del cuerpo. Bueno, te dejo con la clase. Espero que te guste. Tiendete sobre tu espalda. Percibe cómo descansa tu cuerpo sobre el suelo. Imagina. ¿Qué porcentaje de tu cuerpo, de la parte posterior de tu cuerpo, sientes en contacto con el suelo? Inspira, suelta el aire y observa si cada vez más puedes ir dejando que el suelo te sostenga y ese porcentaje de tu cuerpo que está yaciendo en el suelo se va incrementando. Imagínate que estuvieras descansando sobre una viga, sobre una especie de palo de madera tan largo como tu columna. Observa como si esa viga te dividiera en dos mitades. ¿Hacia qué lado comenzarías a caer? A lo mejor encuentras que tu pelvis rodaría en una dirección, mientras que tu cabeza y tu pecho lo harían en la otra. Pero si, por ejemplo, hubiera alguna emergencia y tuvieras que salir rápidamente del piso, ¿hacia qué lado sientes que rodarías automáticamente? ¿Puedes tener una imagen de eso? ¿Puedes tener una imagen de eso? Durante esta lección, tengo que hacer una salvedad para aquellas personas que estén operadas de la cadera, que tengan un reemplazo de caderas. En ese caso, la segunda parte tal vez no sea conveniente que la realicen, pero en vez de no hacer nada, pueden imaginar, mientras escuchan mi voz, que están haciendo los movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo voy a advertir antes que venga ese momento de la clase. Entonces, extiende tus brazos a lo largo, en cruz, haciendo una cruz con tu cuerpo. Déjalos ahí reposando en el piso. Y dobla tu rodilla derecha, de manera que el pie esté apoyado en el suelo. No demasiado cerca, ni demasiado lejos de tu cuerpo. Busca un lugar en el que sientas que la pierna está balanceada y estable, que no tienes que hacer mucho esfuerzo para sostenerla en esa posición. Prueba, prueba un poquito. Acercar, separar tu pie. Busca una posición en la que más o menos la rodilla queda debajo del talón y la pierna baja está perpendicular al piso. Entonces, empieza a presionar un poquitito con tu pie derecho sobre el suelo y siente. Siente como al hacer eso, tu cadera y tu pelvis del lado derecho se levantan un poquito del suelo y que toda la pelvis rueda hacia la izquierda. Ve y vuelve con este movimiento, suavemente, y deja que tu pierna izquierda esté alargada y relajada y deja que ruede un poquito junto con tu pelvis hacia la izquierda. Observa que tu rodilla derecha esté siempre directamente arriba del pie. Es decir, que la rodilla no caiga hacia adentro, sino que esté siempre mirando hacia el techo. Si necesitas y no estás totalmente cómoda, reemplaza, busca otro lugar para tu pie hasta que encuentres la mejor posición para hacer este movimiento. Y nota, observa que está haciendo la cabeza cuando empujas un poquito el piso con el pie derecho. ¿Está tiesa tu cabeza? ¿Estás haciendo fuerza con el cuello para sostenerla quieta? Déjala, permite que suceda si es que sucede. Recuerde el movimiento espontáneo en tu cabeza. Luego de una o dos veces más, extiende tu pierna derecha y haz un mínimo descanso, muy cortito. Ahora, flexiona tu pierna izquierda y pon tu pie izquierdo sobre el suelo, la rodilla mirando hacia el techo, lo mismo que hicimos antes con la pierna derecha. Y de la misma manera que lo hiciste con la pierna derecha, comienza a empujar un poquito el piso y deja que se levante la cadera izquierda y que la pelvis ruede hacia la derecha. y ve y vuelve, lento, suave, varias veces con este movimiento. No necesita hacer un movimiento grande. Puede ser un movimiento pequeño, pero lo importante es que sea suave, que lo sientas delicado, que lo sientas suave, que lo sientas agradable. y comprueba si tu pierna derecha está descansando relajada, si necesitas cambio a la posición del pie izquierdo, hasta que descubras una posición en la cual sientas que el movimiento es más fluido y más eficiente. y luego estira tu pierna izquierda y haz una pausa. Y observa, simplemente observa cuáles son tus sensaciones ahora de estar sobre el suelo. cómo está tu cadera del lado derecho del lado izquierdo cómo sientes el apoyo ahora de tu pelvis y de tu pecho comprueba cómo está tu cabeza está tu cuello blando si necesitas ruédala a un lado y al otro simplemente presta atención que tu maxilar tu cuello estén flojos que estén listos para responder a cualquier eco que los movimientos que hagas les provoque. Y entonces esta vez dobla ambas rodillas y apoya ambas suelas de los pies sobre el suelo deja como antes tus brazos alargados abiertos en cruz a ambos lados de tu cuerpo y comienza ahora suavemente a inclinar las rodillas hacia la izquierda ambas rodillas hacia la izquierda de una manera suave relajada tranquila y observa observa cómo cambia el apoyo en la suela de tus pies seguramente uno de los pies rueda hacia el borde interno mientras el otro rueda hacia el borde externo y luego vuelves a apoyar toda la planta del pie y nota también lo que está pasando en el cuello en el pecho en la parte superior de tu espalda ¿está cambiando la manera en que contactan con el suelo? ¿se está moviendo tal vez tu cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha? observa si tu cuello está hablando si descubres que hay algún movimiento en tu cabeza déjalo permítelo ¿desde dónde viene o percibes tú que viene el movimiento de la inclinación de tus rodillas? nota lo que está pasando dentro de tu boca en tu garganta mientras las rodillas se inclinan y luego vuelven y como te decía antes si sientes la urgencia la necesidad de dejar que tu cabeza ruede en alguna dirección déjalo permítelo e incluso exagera un par de veces ese movimiento natural que quiere hacer tu cabeza fíjate fíjate que hace la cabeza cuando se inclinan las piernas y cuando las piernas vuelven deja que en esta especie de balanceo de ir hacia la izquierda y volver cada vez las piernas vayan un poquitito más lejos y siente cuál es el efecto que eso está provocando en tus hombros y luego déjalo estira ambas piernas y descansa haz una pausa y cuando haces esta pausa observa la pausa es para observar para poder tomar contacto con tu cuerpo y darte cuenta de cosas que habitualmente no sientes cambio algo sientes algo diferente en tu lado derecho en tu lado izquierdo qué parte de tu cuerpo emerge en el foco de tu atención respira con tranquilidad y cuando estés lista cuando estés listo vuelve a poner tus piernas como antes plantadas en el suelo con las rodillas mirando hacia el techo y alineadas con tus pies busca el buen lugar para el apoyo de los pies cuando estés cómodo cuando estés cómoda comienza a repetir la misma acción que hiciste antes pero hacia el lado derecho es decir deja que las piernas se inclinen hacia la derecha y vuelve siente como con cada inclinación cambia el apoyo en tus pies tu pelvis rueda un poquito también junto con las piernas observa qué pasa en la forma en que se están apoyando tus homóplatos en el suelo cómo está tu cuello cómo está tu maxilar quiere hacer algo tu cabeza hacia dónde quiere ir a lo mejor es una una insinuación de movimiento trata de descubrirla como si fueras un detective hay un movimiento que se sucede en tus rodillas y cómo sube a lo largo de tu columna ese movimiento intenta seguirlo por la cadera por tus vértebras lumbares por las vértebras dorsales entonces sientes que tampoco las costillas de un lado se apoyan más también un hombro y qué sucede cuando llegamos al cuello el cuello puede estar lo suficientemente suave como para que esas siete vértebras que forman el cuello puedan seguir a tus vértebras dorsales fíjate si tu maxilar está suelto si sientes espacio en tu garganta si has descubierto hacia qué lado quiere rodar la cabeza acentúa el movimiento un par de veces siente cómo es eso a lo mejor tu cabeza quiere ir en la misma dirección que las rodillas pero a lo mejor quiere ir en la dirección opuesta quién sabe fíjate y ahora haz una pausa extiende ambas piernas y otra vez haz un descanso la próxima parte de la lección nos va a pedir que crucemos una pierna sobre la otra entonces si tú estás operada o operado de la cadera tal vez no sea lo mejor para ti en ese caso te invito a imaginar que lo estás haciendo que sigas la lección simplemente con tus pies apoyados sobre el suelo como la posición que teníamos en el segmento previo las rodillas mirando hacia el techo te quedas ahí e imaginas todos los movimientos que yo voy a ir diciendo y entonces vuelve a poner ambas plantas de los pies sobre el suelo es decir a flexionar las rodillas dejar que miren hacia el techo y cruza la pierna izquierda sobre la pierna derecha a la manera en que cruzan las mujeres las piernas cuando están sentadas en una silla no no tanto a la manera en que las cruzan los hombres pero si es muy difícil para ti ok en ese caso puedes simplemente apoyar la zona del tobillo sobre la rodilla derecha y quedarte ahí pero lo mejor sería si puedes descansar cruzando una pierna sobre la otra en este caso la pierna izquierda sobre la pierna derecha y una vez que estés ahí empieza a dejar que el peso de la pierna izquierda te ayude a balancear a balancearte hacia la izquierda es decir te estás balanceando sobre tu pie derecho en dirección a la izquierda así que el apoyo del pie derecho va hacia el borde interno y ambas rodillas caen hacia la izquierda no tienen que caer hasta el suelo solo un poco lo que sea cómodo vas y vuelves al medio simplemente ten la noción de que el resto de tu cuerpo está suelto suave y piensa que cada vez vas a ir dejando que por sí solo el movimiento se amplíe un poquito pero no trates de alcanzar un objetivo en particular no quieres ir a ningún lado simplemente te estás balanceando y estás sintiendo como tu columna se mueve y luego regresa otra vez cuando las piernas regresan al centro percibe como ruedas de alguna manera un poco hacia la izquierda rueda tu pelvis rueda tu columna y qué está pasando en el pecho qué pasa en tu cintura permite que tu maxilar esté blando y deja que tu cabeza se mueva libremente si lo desea ve y vuelve cuando sientas que es suficiente quédate en el centro estira tus piernas y simplemente percibe si por alguna razón no has podido hacer esta lección esta parte de la lección o si la has hecho poniendo el tobillo sobre la otra pierna tal vez hayas sentido que el movimiento era más limitado en el en el balanceo pero no dejes que eso te preocupe aunque hayas hecho un movimiento muy pequeño lo importante es que puedas seguirlo a lo largo de tu columna hasta tu cuello y hasta tu cabeza y si es demasiado para ti lo dejas lo interrumpes y ahí imaginas el movimiento y otra vez en otra oportunidad vuelves a tratar de hacer la clase porque paulatinamente tu columna va a ser más flexible y vas a ir pudiendo hacer todos los movimientos de la lección entonces ahora repite lo mismo sobre el otro lado es decir ahora cruza tu rodilla derecha sobre la pierna izquierda así que estás apoyado sobre tu pie izquierdo y empieza a balancear hacia la izquierda y vuelve vas y vuelves y observa cuál de los dos lados es más fácil para ti este lado o el que hiciste antes y deja que muy de a poquito el movimiento se haga un poco más amplio pero estate seguro estate segura de que el movimiento no va más allá de lo que te permite prestar atención al resto de tu cuerpo no es hacer un movimiento por hacerlo como en una clase de gimnasia no es lo que nos interesa lo que estamos buscando es entender qué provoca este movimiento en el resto de nuestro cuerpo sientes que tu espalda baja se arquea cuando tus piernas se inclinan por ejemplo de qué manera tu espalda influencia el movimiento de las piernas hacia que lado se está moviendo tu cabeza se está moviendo en la misma dirección que tus rodillas o se está moviendo en oposición a tus rodillas y de cualquiera de las dos maneras que lo estés haciendo ahora cambia y hace el movimiento opuesto mueve tu cabeza en la dirección opuesta y si tu cabeza estaba rígida como un palo en el suelo bueno entonces muévela muévela una vez junto con la dirección que sigue en las rodillas ve y vuelve y observa cómo se siente eso un par de veces y después cambia la dirección mueve tu cabeza hacia el lado opuesto al que van tus rodillas y percibe en que cambian tus sensaciones de estar sobre el suelo cuando la dirección de la cabeza es la opuesta a la dirección de las rodillas qué sientes en la parte superior de tu cuerpo en el tórax mientras tu pelvis está rodando yendo y viniendo la idea de estas clases es explorar movimientos nuevos y movimientos inusuales porque eso hace que algunas partes de nuestra conciencia nuestra imagen corporal se despierten que descubramos sensaciones y partes de nuestro cuerpo que a veces no usamos de eso se trata esta clase por eso haz los movimientos de una manera que te permita prestar atención a lo que pasa como consecuencia del movimiento que haces descansa tomate un momento estíralo todo lo que estamos buscando en estas clases es que paulatinamente más y más partes de ti de tu cuerpo participen en los movimientos y que puedas sentirlas y que puedas prestarles atención porque eso va a producir un cambio en la manera en que te mueves por eso a veces es importante tomarse pausas o hacer los movimientos muy lentos porque si no no tenemos posibilidad de sentir ni de observar y ahora por favor vuelve a poner apoyar las plantas de tus pies en el suelo con las rodillas mirando hacia el techo y pon la mano derecha sobre tu pecho y la mano izquierda sobre tu estómago más o menos a la altura del ombligo y ahí empieza a imaginar que llenas un globo con aire y lo llevas hacia tu pecho y luego lo empujas hacia tu barriga y vas alternando entre llevar ese balón imaginario lleno de aire hacia arriba y hacia abajo no es necesario que tomes aire en realidad no es necesario que te coordines con el aire pero sí que muevas tu pecho y tu abdomen como si se estuvieran inflados una vez inflas la panza una vez inflas el pecho como si un globo llenase tu abdomen y luego empujaras ese globo hacia arriba hacia tu pecho siente como alterna esos movimientos una vez tu panza se hace muy flaquita y otra vez se hace muy gorda y una vez tu pecho se hace muy grande y otra vez se achata sigue con ese movimiento y dale un poquito de velocidad y luego para cambia la posición de las manos lleva la mano derecha hacia el abdomen y la mano izquierda hacia el pecho y continúa con esa especie de balancín de alternancia entre hacer grande la panza y grande el pecho y nota cómo se está moviendo tu pelvis con esta actividad y nota cómo se está moviendo tu pecho con esta actividad y nota si hay un reflejo de este movimiento en tu cabeza en tu cuello en tus hombros y luego déjalo y haz una pausa como quieras con las piernas alargadas o ahí dobladas es una pausa corta inspira y ahora vuelve a cruzar tu pierna derecha sobre la pierna izquierda deja caer tus piernas hacia la izquierda y vuelve ve y vuelve un par de veces y nota que es más fácil soltar el aire cuando las piernas caen o soltar el aire cuando las piernas vuelven repítelo un par de veces y nota eso que es lo que haces espontáneamente con el aire y una vez que notes lo que haces espontáneamente haz lo contrario ve y vuelve y la próxima vez que dejes caer tus piernas hacia la derecha quédate ahí y otra vez empieza a hacer ese movimiento de balancín en el cual una vez infla la panza y otra vez infla el pecho una vez una panza muy flaquita como para usar la bikini y otra vez una panza gorda y una vez un pecho muy muy pleno muy redondo y otra vez el pecho se achata y el volumen va hacia la panza repítelo un par de veces más dándole un poquito de velocidad y percibe lo que sucede en tu espalda déjalo vuelve con las piernas estíralas una vez para descansar y observar si esto produjo algún tipo de modificación no es una pausa larga es simplemente para observar y si ya lo tienes vuelve cruza la pierna izquierda ahora sobre la derecha y déjate caer hacia la izquierda un par de veces dejando salir el aire cada vez que caes hacia la izquierda y vuelves y la próxima vez te vas a quedar con tus piernas hacia la izquierda no tienes que llegar al piso hacia donde puedas llegar te quedas ahí y empiezas otra vez a empujar el aire hacia el pecho y luego hacia tu panza hacia el pecho y hacia el abdomen abdomen pecho pecho y abdomen repítelo primero un poco lento y después intenta darle velocidad puedes sentir si cuando haces este movimiento hay alguna influencia en la posición de tus rodillas todo el tiempo y después entre el pelo creo que y después déjalo estira tus piernas y descansa y recuerda como era al principio de la clase ¿qué porcentaje de tu cuerpo te parece que descansa en el suelo ahora? ¿cómo están descansando tus hombros tus caderas tus tobillos tus talones tu cabeza rueda tu cabeza un poquito a cada lado para ver cómo está el cuello para ver si tu maxilar está más suelto y quédate ahí descansando hasta que sea el momento en que sientes que suavemente puedes ir a ponerte de pie una vez que llegues a la posición de pie no tiene que ser ahora puede ser aunque el video haya finalizado a tu tiempo pero tómate unos momentos para sentir cómo estás de pie cómo estás balanceada sobre el suelo y camina cuando caminas nota cómo se siente el caminar después de la lección cómo sientes el balance entre tus hombros tus tobillos tus talones tus caderas tus brazos espero que hayas disfrutado la clase hasta el próximo video las pés es